Señores, nuevamente de vuelta por aquí el día de hoy. Les quiero traer el video que acaba de sacar Jorge Junior, donde al parecer le dice a Yomil, por mi interpretación, que él sigue siendo la misma persona de siempre, que se mantiene en su posición. También habla de esos artistas que, por un lado dicen que van a pedir justicia, pero por otro lado no hacen nada. Díganme ustedes qué les parece estas palabras de Jorge Junior. Estuvieron un poco fuertes, al estilo de Jorge Junior. Fue directo. También a muchas cosas le dio la vuelta. Pero básicamente lo que quería decirle, lo que yo entendí, que él quiso decir fue que se mantiene firme en su posición, que él sigue siendo la misma persona de siempre, que él no ha cambiado nada, pero que hay cosas que están mal. Así que, bueno, díganme ustedes qué les parece. Esto es tremendo de atropear a lo que tienen. Yo me vi chocolate, Jorge Junior formado. No se están entendiendo. No sé honestamente qué es lo que pasa. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece. Bueno, compártan que están ahí ahora. Fíjense, hola. Compártan esta candelita ahí porque yo creo... Yo creo que la gente está desperdando las cosas. Y yo voy a... Voy a la gana. Voy a la gana. Yo creo que la gente está... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que hay una mala interpretación aquí en... En esta candela de... 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 De los videos, las cosas, ¿no? Ahora que estoy viendo el videíto... ¿Qué? ¿El video? No va a parar, no va a parar, no va a parar, no va a parar. Oye, ya la que estoy viendo... Las declaraciones es... Claro, ahí no lo escogen ahí. No lo va a parar. Creo que hubo una mala interpretación ahí en... O si, chango... O no me regañe, vengo a suar. Ahí tiene que ir a... Voy a decir algo. Anteriormente, mi video... No eran directamente, directamente. No eran para... Para mí. Eran... Es decir, ahora, estos 10. Eran para los... Los... ¿Cómo explicarte un... Los coristas? Los coristas... Sí. Los coristas... Están haciendo coros. Que tú y yo sabemos, mi amigo. Que no son de verdad. Pero ya que me lo mencionaste en tu video, en tu video ahora... Voy a hacer... Voy a... Voy a dirigirme directamente. Como te pude dar cuenta... O como te pudiste dar de cuenta a cuenta... Como se diría... Eh... Hace mucho rato... Hace ratico, hace ratico... Eh... Tu página la había pasado, sí. Ya tu página la había pasado. Porque como dices tú... El teléfono... Aguanta todo lo que tú le dices, todo lo que tú pongas... El teléfono es... Eh... El arma de los cobardes. Ahí está. No le va a abrir. Entonces... Yo sí fui mentirario muchas veces... A muchos colegas de género... Yo por teléfono... Le decía donde vivía... Le daba mi número... Pero nadie nunca me llamó a ser... Y nadie tuvo... Nunca tuvo tampoco... El agregio de... De... De no ser cobardes... Y llamarme... ¿Vide? Y vernos... En una esquina... Sin combo... Sólido... Porque yo solo soy un combo, miren... Miren... Yo solo soy un combo... Yo así... Yo ando siguiendo todo el tiempo... Todo el tiempo... Ando así... Comienzan pintados a hacerse los... Los probadores de fuerza... Los más guapos... Los más más... Y sigo andando solo... Y yo con la puerta de malanga... ¿Me entiendes? Pero eso no es quinta la cosa... No vengo en son... Agresivo... Vengo a hablar de dos o tres cosas... Eh... Si... Porque creo que... Que confundiste muchas cosas ahí... En tu video... A lo más... Yo Juani a la vi... Chocolate... Oño... Por lo sucedido con lo... Con lo de... Con lo de Dalí que es para descanso... Bajo su guardia... Y dijo... Coño... Este es el momento de unirnos... Esto es lo otro... Lo dijo... Él... Coja aquí... Lo dijo él... Yo lo único que dije fue... Si quieres te releo... Mis palabras... Hasta en las grandes batallas... Existe tregua... No sé si tú entiendes la palabra tregua... Hasta en las grandes batallas... Existe tregua... A veces hay que reconocer... Hasta los mejores contrincantes... A veces se reconoce... Hasta los grandes contrincantes... Estoy aquí... Para lo que haga falta... Me pueden tocar la puerta... Interpreta mis palabras... En el momento... Donde sucedió la novedad... Como tú las tuyas... Cuando sucedió lo de mi mamá... Que no es menos cierto... Que te llevas a fin con mi papá... Y papás tenían una afinidad contigo... Tanto mi mamá... Como mi familia... No... No... Eso no se puede niar... Nosotros no éramos cerrados... O sea que sí... Pero mis palabras... Tus palabras en ese momento fueron... Eh... Claras... Exactas... Como las mías fueron claras... Exactas... Yo nunca dije... Vamos a unirnos... Ni que estuve arrepentido... De nada... De lo que has hecho... De lo que has hecho... No sé si estamos claros... De lo que estamos hablando... Hasta en las grandes guerras... Existe... Tregua... Es decir... Maseo con los españoles... Hieron un tiro... Lo hirieron... A ver... Tregua... El campo ese fue... Fue ayer... Para... Hablar... El campamento... Y le iba a pasar... Maseo con la serie... ¿Cuándo te... Te recuperas? No... El 21 de octubre... El 21 de octubre... Se rompe el pacto... Sabe un ejemplo... ¿Y sabes? ¿Y seguimos a Dios? Yo sí... Yo sí... Maseo con la serie... Porque si... Hermano... Si cambio... Dejo de ser yo a ser... Y si dejo de ser yo... Dejo de ser un salvaje... Dejo de ser un salvaje... Dejo de ser un salvaje... Yo soy un salvaje... Si hay algo que me ha dado la vida... Es aprender a conocer a las personas... Y conozco mucho de género... A ver si me entienden la nada... Y di 10 días... 15 días... En menos de 10 días... 15 días... Mira pues la cambió a Leo a muchos... Mira pues la cambió a la forma de pensar a muchos... Yo no estoy hablando de estar leñón... ¿Quién le dijo una cosa? Como lo dije en mi video... Candyman no... Candyman no se... No se molestó por... Porque no está leyendo el disco... Yo creo que Candy se está molestó por otra cosa... ¿Me entiendes? Tú sabes que... El trabajo cabreo no tiene nada que ver... Con... Lo que ustedes hacen... Eso es otra cosa... Sabes que mi mercado... No tiene nada que ver... Con el de ustedes... Estoy metiendo en otra agua... Que tú lo sabes... Yo estoy bebiendo agua... De una fuente... Donde no están ninguno de ustedes seres... Mi tubería de agua viene por el otro lado... Estoy yo solo en una cinterna... Tú lo sabes hacer... Entonces... No tengo por qué estar... No me molesto por eso... ¿Me entiendes? Y los videos míos... Anterior... No fue echado a ti... Fue... Echándole... A unos cuantos... Careguantes... Y escarajos... Que tú sabes... Que están en ese disco... Que no han cambiado... Ni han cambiado la base... Así me entiendes la verdad... Porque vamos a tirar el cassette de para atrás... Sí, sí... Todas las cosas... Vamos a tirar el cassette de para atrás... Yo vi quién es el príncipe... Yo vi quién es el príncipe... Ay... Todos los días tú le escribes a tu hermanito Dani... Que de tal son amigos... Son hermanos... Por un día te escribes... Paray quién es el príncipe... Amén... La persona que estuvo con quién... La persona que al principio de su relación... ¿Qué se llegó a decir? ¿Qué se llegó a infamar a la serie? Que no lo sabe... Entonces serie... Vamos a poner las cartas... Hermano... Vamos a poner las cartas sobre la mesa serie... Vamos... Yo no estoy... Ni molesto... Ni nada... Hermano... Y si te sale bien... Te lo aplaudo... A ver si me entiendes... Felicidades con tu hijo... Y lograste... Y lograste... Hacer 20.000... Lograste... Darle una galleta sin mano... A muchas personas... Acabando de ti... A mí no... Yo sigo en mi posición... Puesto y predispuesto... ¿Me entiendes? Lo tengo en tu contra... Pero si te pones... Me voy a poner... Y al que se ubique... Le voy a echar también... A ver si me entiendes... Si te voy a poner... Me voy a poner... Y al que se te ubique al lado... Le voy a echar... ¿Me entiendes? Y ya... Lo hice ahora por teléfono... Porque no... Porque bueno... Se fue lo que yo era por teléfono... Me sirve también... Que me ame... Y si quiere... A lo como tú quieras... ¿Me entiendes? Porque... Yo hasta ahora... Tu página la había pasado... Tú sabes que es un tipo... Y ya fija... Yo soy un tipo... Yo soy una persona... Que cuando le hago con una persona... Ahí... 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 Ahí refrescado hace rato... Ahí refrescado hace rato... Porque... Ah... Y mi video... No fue contra tu disco... Mi video fue contra... Unos cuantos... Careguantes... Unos cuantos... Unos cuantos racimos... De... Máscara... Que hay... Que tú sabes... Son unos descarados... Tú bien sabes... Son unos descarados... Y unos careguantes... Que... 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 Al final te lo aplaudo... O lo estás poniendo hoy... Lo estás pisoteando... Vaya mira... Está bien... Esa parte está todo... Aplaudito... Has aprendido algo con nosotros... En los cuadros... Que te acuerdas... Lo estás pisoteando hoy... Lo estás aplastando ahí... Y más, más... A mí no va a ser... Debo así... Con... 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 Con la alegría del mundo... Con el dolor de mi alma... O... Si tú me hubieras llamado... Para ese disco... O... Tuvieras puesto conmigo... En contacto... Para ese disco... La foto mía... Tienes que ponerle al lado de la tuya... La foto tuya... Ustedes dos... ¿Y acertado? La vida tiene que sacarla de la de abajo... No... 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 directamente no ha sido ni gobernador, al contrario le he dicho, ah, no, ¿verdad? ¿Me entiendes? Con 20.000 caras igual, tí, escarabas están ahí, o sea ¿Qué voy a esperar en mi tiempo? No quiero hacer toda mi bala para que algún día se haga todo así a mi tiempo, yo voy a decir nombre por nombre de los que están en ese disco mire y nombre por nombre lo que dijeron ¿Me entiendes? Yo lo voy a decir, hacer entonces lo único que le pido y por lo que tú te cuento es para hablar para hablar si quieres rectifica lo que escribí hoy día de las novedades del cole a Dani que ahí dice no, no, no el tiempo no se muestra con la guardia arriba y puse con estas palabras hasta en las mejores batallas existe la tregua tregua es decir vamos a bajar un tiempo a ver qué pasa pueden contar conmigo para lo que haga falta en este tiempo es decir vamos a la mano un buen tío pero no es que me arrepentí ni que coño cárgame ya me la va a vida porque mi mano mi mercado no tiene nada que con ustedes todos 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 están bebiendo de una fuente es como que sean 70 caballos y dos yeguas o tres yeguas y 70 caballos o cuatro yeguas y 70 caballos tomando agua de un lado del mismo lado pero hay un caballo que es hiki que pelo en los pies en San Bajón es otro que está bebiendo en otro lado hacer en otras fuentes eso es yo hacer yo estoy bebiendo en otro lado ¿me entiendes hermano? que a mí no me da ni me quita si tú me invitas o me invitas a un disco de los champs porque el champion yo soy yo hace rato eso lo deben hacer a ver si me entiendes lo que estoy explicando traiga por un momento es coño hacer y dieron un tipo va hacerle que voy a volar cuando te cura yo me curo el 23 de octubre de 1975 el 24 de octubre de 1975 seguimos la guerra eso es tregua de bandera blanca de la iguay vamos a hablar saluda hermano sigue con tu proyecto que va bien con lo que estás haciendo sigue en tu onda que estás en tu onda pero miren a ver a la hora de referirte a cada cual como se refiere sigo siendo sigo siendo sigo siendo el mismo tipo sigo siendo el mismo ser el mismo ser la fotografía soy yo ser a ver si me entiende la verdad soy yo ser soy yo el mismo que se ubicó al lado tuyo cuando en 31 y 30 chacal y yo estuve al lado tuyo estoy contigo aquí soy yo el mismo que te hizo la audición a ti y te dijo hacer aquí y el mismo que todo el mundo se ha pactado a su nido privada te dije o no tengo a su nido o me quito el nombre y tú te gastas en el aeropuerto solo aquí en La Habana y después te iba a pagar y después te lo saqué soy es el mismo ser es el mismo es el mismo que cuando nos tiraron el día la directa esa que estábamos en Miami se ubicó al lado tuyo y le sacó a ese el otro loco privada y le echamos a plomo ser eso es el mismo ser no es otro ser entiende entonces si me conoce bien yo lo voy a cambiar ser soy así si ya pasa esa página coño ya si yo lo que estoy hablando de los otros cinco meses intervice mis palabras interioricen mis palabras para que no se vuelvan a confundir a ver si me entienden dije que iba a empezar por las dongas agoristas que están ahí en medio de esa foto que hay una mil agoristas ahí y una mil de gareguantes que lo que están ahí hablando joder justicia justicia no pues yo justicia nadie hacer con que primero que hacer justicia son con ustedes mimo vamos a ver caras marqués caras marqués caras marqués ahora no sé yo sigo en la mía seis meses sin pinchar aquí en la cuarentena 60 y de la ochentena ciento veintetena o dos antenas y si yo aquí parado voy a hacer para hacer y nada la necesidad no va a hacer flagear la cerebro yo soy firme y si algún día pasa algo y vas a decir hay que las cosas como son y en las teguien soy como son dos y los alabas de hacer a mí si no vamos a poner el pie arriba por esa parte te lo aplaudo mira cuánta gente pusiste a ver a ver si sandra no es justicia el mismo primero a ver si me vamos a ver lo que voy a hacer salud a tu hermano dj rubén fabulo dj rubén para todas las cosas el puma nos saluda a tu seres o hermano nada lo único que quería hacer es así yo soy así así voy a seguir siendo y mañana y ahorita cuando siga viendo cosas que no me están gustando las voy a sonar y se las voy a decir a seres porque yo sí si hay un grupo que vivió y conoció compartió y tuvo cada uno de seguida se llaman los cuadros en el cuartel por el cuartel pasaron todo y la hoja como en burles como en tres condos como en la bolita la hoja condena y lo que dijiste hoy tiene que afirmarlo mañana lo que dijiste hoy fue afirmarlo mañana lo que es lo que me arrepentí que si me hice terrible que si se me cae un tinte en el ojo afirmalo todo el tiempo afirmalo todo el tiempo señores afirmalo tú sabes por que tengo que afirmarlo hermano Porque cuando te vas enfrente al espejo, te despiertas todos los días, te vas a sentir un culioso de ti mismo hacer. Hoy por hoy, muchas de esas gente, cuando se miren enfrente al espejo, de años hacer el Dacen fue la mano ahí en la serie, guantil, mirá vamos a bajar la guardia de aquí, mirá vamos a perfiar aquí, mirá como voy a ir a un lugar a que hablaron de mí en esta tarde. Y eso no fue pasarlo a hacer. ¿Entendido? ¿Vale? ¡Vale! 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 una sola para la mano de la hoja condena la hoja condena a ser yo lo dije hacer y no me arrepiento y como y como de hoy tiene que ser mañana hacer porque vienes que debilidades con tu público vienes que no me están hablando a mí sigo siendo el mismo y digo hace cuatro años atrás estamos claro y lo que estoy diciendo mi vídeo no tiene que ver si fuimos para hacer fuimos fuimos unos y hacer con la guasa en el pego metemita tu razón yo tengo las mías no lo dijimos y hago algo con los suyos 20.000 personas por el medio estaban descargando como reventaba pero ese la romponista sabe una rescarada estaba callando ahí y estaba en medio de las dos aguas y hacer y no estaba echando mila de esta mitad que después de las cosas salgan a relucir por eso fue que dejé al paso una milita la reventa de Pedro la reventa de Michelle toda esa gente el calma aparte del calma yo soy el que los hago lo quiero mucho feo y ahorita más tarde veo con más estoy puesto predispuesto y puesto lo quiero y